hola hola sean nuevamente bienvenidos en este vídeo vamos a crear los usuarios de Active Directory en el vídeo anterior lo que hicimos fue unir nuestros usuarios locales aquí como está con nuestro equipo cliente windows 7 pero iniciamos con los usuarios locales en esta ocasión vamos a hacer es lo que vamos a hacer es crear los usuarios en Active Directory para poder iniciar sesión y evitar que con estos usuarios nos alteren nuestro servidor como debería hacer es los usuarios de Active Directory se loguean desde el equipo cliente para evitar esos inconvenientes vemos clic en herramientas usuarios y equipos de Active Directory aquí es donde debemos crear nuestros usuarios vamos a que carguen los usuarios que sería nuestro bosque principal lo desplegaremos y aquí tenemos bueno los computadores que hacen de contabilidad ya que o la relación de confianza es este equipo pero lo vamos a despromover para darle otra relación de confianza y nuestros usuarios pero yo lo que voy a hacer es clic derecho voy a decirle que nuevo voy a decirle que nueva unidad organizativa y voy a colocar usuarios lo voy a aceptar dentro de esa unidad organizativa voy a decirle crear otra unidad organizativa que diga pruebas aquí podemos dentro del mismo usuario nueva dentro de la misma unidad organizativa otra unidad organizativa que diga TI y aquí en pruebas voy a colocar nuevo usuario y el nombre y la base pepico y perez entonces voy a decirle que va a iniciar el nombre de inicio de sesión va a ser pepito.perez voy a decirle que es siguiente la contraseña voy a darle una contraseña el usuario debe cambiar yo le voy a quitar esta esta opción es por si si ustedes dan colocan la contraseña ahí el usuario debería cambiarla apenas se inicie pero yo voy a dejar la misma el siguiente y así nos quedará nuestro usuario pepito.perez arroba danielerr punto com punto com voy a finalizar vamos a crear otro usuario va a ser juan perez perez y lo mismo acá el inicio de sesión para él va a ser juan.perez como usuario como usuario el siguiente quieres chuleo esta opción acá colocamos de nuevo la contraseña para cada usuario el siguiente y finalizar listo ya están creados nuestros usuarios eso lo vamos a hacer vamos a trabajar con este usuario pepito.perez y una vez creado vamos a minimizar dirigiremos nuestro equipo Windows 7 vamos en propiedades cambiar la configuración vamos en cambiar voy a decir que mi dominio y que este equipo el de pepito.perez el de pepito.perez y voy a unirlo a mi dominio danielrr.com punto com lo voy a aceptar aquí ya nos dejo lo voy a aceptar con el administrador recuerden o una cuenta que tenga permiso de administrador para poderlo unir para poderlo unir a nuestro dominio y que no nos de problemas y recuerden que siempre debes aquí en esta configuración como DNS principal nuestro servidor de DNS preferido el Windows Server sube la dirección IP como primaria vamos a cerrar cerrar por si de pronto acá le sale un error podría ser por eso entonces recuerden siempre colocar la dirección del servidor como primaria acá si nos ha unido correctamente sin ningún error y esperaremos a que se reinicie nuestra máquina vamos a cerrar damos clic en cerrar voy a reiniciar y esperaré a que se reinicie mi equipo voy a volver aquí a los usuarios de Active Directory y como vemos al usuario Pepito Pérez como debemos iniciar entonces recuerden que en la cuenta se inicia es Pepito.Pérez entonces acá le damos inicio de sesión y estamos en modo local yo le voy a cambiar de usuario a otro usuario entonces aquí ya nos dice iniciar sesión en DanielRR que es nuestro dominio si no les saldría podrían hacer un punto y así de una vez cambiarían al otro dominio pero no hay necesidad porque ya estamos en nuestro dominio entonces colocamos Pepito.Pérez colocamos la contraseña y esperamos a clic en nuestra sesión y ya podemos loguearnos con ese usuario y nos vamos a volver aquí a nuestro Windows Server y y y x y volver otra vez a los usuarios y equipos de Active Directory en computadores como vemos ya se ha creado la relación de confianza con con Pepito.Pérez y ya estaremos unidos a nuestro dominio vamos a comprobarlo y derecho propiedades y ya estamos unidos al dominio este es nuestro nombre este es nuestro nombre completo del equipo y así es que se promueven nuestros usuarios servicios y se crea la relación de confianza con nuestro servidor de dominio muchas gracias por ver el vídeo comenten compartan suscríbanse y hasta la próxima y y y